Música Para formar una estrella Se escupa mucha cabeza Y tener la inteligencia Contar y con un gran espalda Y estar bien relacionado Y que salgan bien las cuentas Mientras tú la eres muy solida Pues tengo varios pilares Que no me dejaré abajo Algunos son de pelea Y también hay financieros Represento a mi muchacho Música Mucho gusto soy el cabello Para el licenciado Y enfrentar en alguien a paso Piensan que no soy de guerra Y hay varios por allí Piensan todo lo contrario A confianza regalado Soy el polo arreforestado Y cumplió todo de mi trabajo Para algunos ingenieros Para el polo paso y el poño Y al millón con don tamazo Estás bien De siempre a darles a bajar Y que salgan bien las cosas A eso soy un buenazo Contra el que cae en mi cara Dejá a él te lo destrozo A la chica soy el oso Más y más seguridad Le brindo a licenciado Esto ya está afirmado Si hay que limpiar un lugar O alguien eliminar El tigre me han apodado El destino me ha apagado Se dijo de licenciado Y unos me dicen el rayo Uno me otro me ilimita Me llevo bien las riendas Con hecho lo he demostrado En la capital O en la zona dorada Hoy brindamos el renguario Si lo ocupa el vinilín O también para el señor Pues hace especiales a más Me voy sin hacer decir Quiero mandar un saludo Es para mi compadrazo No es aquí toda esta altura Desde el señor de la tierra Se lo dice licenciado No es aquí toda esta altura No es aquí toda esta altura No es aquí toda esta altura ¡Gracias!